Seguimos con este cubrimiento de la jornada del Festival de Pintura a la Rata, Arte al Muro, el pasaje después de la fuerza aérea por la ciudad de Siloé. Hoy desde diciembre del 2021 cuando llega la mina indígena a la ciudad de Santiago de Cali. Y ya las damas del mirador haciendo la olla comunitaria. Bueno, tenemos a las niñas del mirador de Joan de Siloé. ¿Qué más? Vea. Gracias por lo del niño. Comía la lata, sí, ustedes ya son niñas. Sí, claro, aunque no se llama más de uno. ¿Qué más? ¿Qué más bien o qué? Cinquentonas, pero... Cinquentonas, pero gallinas viejas, pero buenas, sabrosas, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, pues estamos en este... Pintura a la lata, especial de Pintura a la Lata, Arte al Muro. Sigue llegando pues los artistas aquí al mirador de Joan de Siloé. La jornada de Pintura a la Lata, Arte al Muro. Este festival que siempre ospicia soñadores al piso con... Este festival de Pintura a la Lata, Arte al Muro. Sí, lo he tenido tú, sí, lo he tenido tú. ¿No? No. No, no, no está. No puede. No, no, no se puede. Ah, llegó el amigo. Cuidado. Ahí va llegando Apu. Apu, que es el símbolo de los muralistas de la ciudad de Cali, especialmente de Siloé. Hoy, 10 de diciembre del 2021, desde el mirador de Joan de Siloé, acá, en la ciudad de Cali. Es que, bien, bien, bien.